¿Se va a pedir licencia o el aumento del agua? No se pide licencia, un funcionario público no pide licencia, a menos que sea por elección. Pedimos renuncia a la hora de que te vas a ir. ¿Y ha pensado, ingeniero, en un momento dado en estos días solicitar? No, no, todavía estamos concentrados en lo que estamos haciendo. La ciudad requiere que pongamos mucha atención en el servicio de agua potable de alcantarillado. Y en eso estamos concentrados trabajando. Ingeniero, ¿pero cómo vio la decisión del PRI a nivel estatal con la terminatura de Rodolfo Torre? Bueno, pues muy bien. Un hombre que ha demostrado mucho trabajo, mucha construcción en los temas en los que él ha estado. Cuando estuvo de secretario de Salud, que estuvo varios años en el estado, bueno, se vieron reflejados su trabajo en el estado. La verdad que es un hombre que sabe de formación de equipos, es un hombre que sabe de las necesidades de Tamaulipas. Yo creo que es un tamaulipeco que bien merece la oportunidad de estar ahí. La verdad que lo vamos a apoyar. Y bueno, pues trabajar en armonía, como nos dijeron. Pero eso es lo que necesitamos hacer para que este primer domingo del próximo julio nuevamente tengamos buenos resultados, como lo hemos venido teniendo en los últimos tiempos.